En el área metropolitana de Guadalajara se realizan 11.726.000 viajes, de los cuales el 52.45% son hechos por mujeres. De acuerdo con proyecciones para este 2020, los estudios indican que las mujeres caminan más y usan más el transporte público, mientras que la movilidad de los hombres se hace preferentemente en automóvil privado. La secretaria global de la Red de Mujeres en Movimiento, Laura Ballesteros, expuso que la mujer también juega un papel protagónico en la movilidad de la Ciudad de México, en donde representan el 54% de los viajes. Esto nos dice que las mujeres estamos mayoritariamente expuestas a la calle, al espacio público, con sus complejidades y sin duda también con los retos y los problemas de inseguridad y violencias que se viven todos los días. Nuestros viajes son más numerosos, entre cuatro y cinco viajes en promedio, y los hacemos además, no son viajes lineales, son viajes en zigzag, porque vamos al mandado, porque vamos a la escuela, porque llevamos al niño, porque llevamos al abuelo, porque ejercemos una movilidad de cuidados. Esto hace que la movilidad, si no se planifica con perspectiva de género, está dejando fuera más de la mitad de la población. Para propiciar una movilidad con perspectiva de género y feminista, se realizará el Congreso Virtual 50-50 Ciudades para Mujeres, el 23 y 25 de noviembre. Esta iniciativa nació en Bogotá, Colombia, y la segunda edición será organizada por el Gobierno de Jalisco, informó Patricia Martínez, Coordinadora de Gestión del Territorio. En él se discutirá desde diversos enfoques el derecho a la ciudad, así como los procesos y estrategias para transversalizar la perspectiva de género en cuatro temas principales. Uno, la gestión sostenible del territorio y de los recursos naturales. Dos, la participación de las mujeres en la planeación del territorio, de la ciudad, de los sistemas de movilidad y de las acciones ante el cambio climático. Tres, el acceso, aprovechamiento y uso de los recursos naturales. Y cuarto, el diseño y uso de los espacios, así como el aprovechamiento de los servicios públicos urbanos y rurales. En las dos jornadas del Congreso 50-50, Ciudades para las Mujeres, se realizarán conversatorios y paneles de discusión virtuales, donde lideresas urbanas y especialistas de América Latina harán planteamientos de cómo las mujeres pueden ser parte de la planeación de las ciudades. Señal informativa, Georgina García Solís. Gracias. 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 Gracias.